He escuchado que la profesión más difícil es la de ser docente porque si no existiera esta profesión, pues no, tampoco existiría bomberos ni nada porque ¿cómo sería un bombero sin saber leer? El Poro Educativo Nacional 2013 ha reunido en un espacio de reflexión las propuestas de padres, docentes, estudiantes y de la comunidad escolar sobre la necesidad de modernizar la educación media y facilitar el tránsito a la educación terciaria. Pues esta es la oportunidad para escuchar experiencias y también para socializar lo que poco a poco vamos haciendo en cada una de las instituciones. Nosotros somos los directamente involucrados con los estudiantes y en esa medida somos los que hacemos realidad esa dinámica de cambio y de transformación. El principal riesgo que Colombia está corriendo al no modernizar su educación media es el de tener la oportunidad de pasar a jugar en la primera división, de pasar a jugar en el primer mundo y por culpa de un sistema educativo anclado en el pasado, quedarse atrás. Las discusiones y paneles del Foro giraron alrededor de cuatro ejes temáticos. La identidad, el sentido y la función social de la educación media. El currículo y las estrategias pedagógicas que la educación necesita. Una nueva docencia para la formación de los jóvenes en la educación media. Y el tránsito a la educación terciaria. Bueno, fue muy importante trabajar estos cuatro ejes porque nos pudimos dar una mirada de la educación desde el punto de vista de la pertinencia, de la calidad. Y reflexionar sobre las características de la educación media que tenemos, los perfiles, el docente. Después de tres días de diálogo y aprendizaje compartido, podemos afirmar que ha llegado el momento de fortalecer la política pública de la educación media. Su objetivo es contribuir al desarrollo integral de los jóvenes adolescentes entre 15 y 17 años. Es decir, desarrollar competencias básicas y formar en los jóvenes habilidades socioemocionales que les permitan alcanzar los objetivos que se han trazado. Es muy importante que se esté trabajando las competencias ciudadanas, que se trabaje la parte emotiva, la emocional, para que los estudiantes se encuentren como otro espacio en el que exploran todas sus capacidades. Es mucho más importante ser un ser humano valioso, que sepa comportarse en la sociedad, que sepa hacer un buen trabajo, que pueda prestar un buen servicio. Si tenemos buenos ciudadanos en el aula, vamos a tener buenos ciudadanos en un futuro dirigiendo un país. La mayor responsabilidad de la educación media es ofrecerle al estudiante una educación flexible, una educación que le permita fortalecer su educación básica, que le dé conocimientos socioemocionales, habilidades socioemocionales, que se pueda comunicar claramente, que pueda trabajar en grupo, que pueda dirimir conflictos. El docente juega un papel fundamental en este proceso. Es necesario que conozcan y comprendan las necesidades de los jóvenes, que trabajen con los estudiantes en su proyecto de vida. Nosotros los profesores también tenemos que buscar la vocación en estos alumnos para que ellos alcancen los ideales que ellos se proponen. Los maestros allá no los vemos como los maestros así, que van a transmitir conocimientos, sino que se preocupan mucho por nuestra formación en valores, en actitudes, en aptitudes. Que realmente hagamos de nuestras aulas unos escenarios deliciosos, agradables, gustadores, para que nuestros estudiantes permanezcan dentro del sistema educativo. Necesitamos un docente, un adulto, especializado en facilitar el tránsito de las nuevas generaciones en la franja de la adolescencia a la vida adulta, a los distintos mundos que componen la vida adulta, no solamente el mundo del trabajo, también el mundo de la familia. Empezar a darle más valor intelectual y profesional a la tarea docente, en términos de hacer algo que uno sabe que vale la pena y cuando las cosas están bien hechas empiezan a dar buenos resultados con los alumnos y eso nos devuelve como docentes la chispita de la vocación, de por qué elegimos este camino. El tránsito a la educación terciaria es posible con el apoyo de mecanismos de acceso y la creación de un programa de acompañamiento integral a los estudiantes, con el fin de garantizar su permanencia. Nosotros hemos venido de pronto creyendo que educación media es prepararse para el trabajo y no, no debe ser así. La educación media debe ser un paso netamente de transición. Que definitivamente hay que estructurar todo un plan de mejoramiento de calidad de la básica primaria y secundaria, fortaleciendo las competencias, pero sobre todo diciéndoles que hay una ruta de trabajo que lo puede llevar a la educación superior, a estudiar un nivel o programas que sean cada vez más pertinentes al desarrollo de sus municipios y de sus regiones. Queda un camino por recorrer. A lo largo de los próximos 15 años, la educación deberá modernizarse y democratizarse para contribuir a la paz, a la equidad, a la competitividad. Este es un desafío que requiere del compromiso de toda la comunidad escolar del país. Los principales elementos para modernizar o para reformar la educación media en Colombia podrían ser dos. Uno, la formación en competencias de los jóvenes que les permitan entender para qué sirve el conocimiento, pero además poder seguir aprendiendo. Y dos, explorar las opciones que tienen una vez terminen la vida en el colegio. La modernización se encontrará o se ayudará a forjar en la medida en que pongamos en práctica políticas educativas que fermeen la escuela desde todos los niveles. Y en la aplicación en cada contexto, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. La educación media tiene un poder enorme. El poder de transformar vidas y de generar movilidad social. Por eso, es el momento de definir su futuro. Gracias a todos. La educación es el instrumento para generar equidad. La educación es el instrumento, el motor del desarrollo, del crecimiento económico. Creo que tiene el poder de cambiar, de cambiar la mentalidad, de cambiar la personalidad, de cambiar los conocimientos, de cambiar también nuestras actitudes frente al mundo. El poder es infinito. Es lo que tiene más poder en transformar quiénes somos, quiénes queremos ser, cómo hacemos para transformarnos en eso que queremos ser desde donde estamos. La educación nos libera. La educación nos libera.